Bueno, se está viviendo una situación complicada en la Argentina, pero por lo menos hay un día para celebrar, para festejar estos 60 años de AMED. Sí, es un alto en la huella porque los reclamos continuarán, hoy paramos porque no todos los días se cumplen 60 años y bueno, queríamos mirar un poco para atrás, agradecer todo lo que hemos conseguido a la gente que nos ha precedido y ver que AMED sigue creciendo, que AMED está vivo y que AMED se ha transformado en el referente de la educación técnica de todo el país y eso nos pone con mucho orgullo, nos pone con muchas ganas de seguir trabajando, a pesar de que el desgaste que uno puede tener y que los compañeros tienen de la comisión directiva, creo que esto es importante porque es un alto en la huella para festejar, para festejar 60 años de lucha, de crecimiento, de algunas amarguras, pero que bueno, que nos da la pauta de que seguimos vivos. Bueno, y usted está en un distrito complicado. Sí, es un distrito complicado, es una vidriera, la ciudad de Buenos Aires es un lugar donde suceden las cosas y donde uno tiene que estar atento, pero bueno, lo estamos llevando bien, o sea, dentro de lo que está sufriendo el país, estamos haciendo nuestros reclamos, tanto a la ministra o a nivel nacional, pero dentro de todo estamos bien, porque estamos tratando de ver de negociar algunas cositas dentro de la paritaria y eso es fundamental, ¿no? Sí, específicamente respecto del ministro a nivel nacional, sabemos que usted tuvo una reunión muy importante con él, dialogó a solas y bueno, ¿qué se sacó como conclusión en ese momento? Bueno, en ese momento fue el lanzamiento del programa educativo que quiere lanzar el ministro, en el cual nos va a llegar cuáles son las propuestas, las estamos viendo, las estamos analizando, hay cosas que estamos de acuerdo, hay cosas que queremos que cambien porque no están con lo que AMED piensa, pero bueno, esto es todo un trabajo arduo y todo siempre beneficio de los docentes, que es a donde apuntamos nosotros. ¿El tema salarial complica para que después se pueda avanzar en otras cuestiones que tienen que ver con los programas, por ejemplo, el tipo de educación? Sí, complicar complica porque el tema salarial hoy es fundamental y estamos haciendo los reclamos necesarios como para poder darle a los compañeros, acuérdense que ustedes, nosotros cuando cerramos la paritaria era en el mes de febrero, se cerró en un contexto donde no había inflación o empezaba a haber la inflación, lo único que había es una disparada del dólar, pero después vinieron los tarifazos, los aumentos de precios y todo y bueno, estamos tratando de rever esto, porque a nosotros nos prometieron un segundo semestre con muchos cambios, con mucha alternativa, pero la inflación está disparada y eso es lo que queremos negociar y ver a ver cómo pasamos esa inflación o lo que queda de lo que hemos logrado de la paritaria al bolsillo de los compañeros. Sí, bueno, se avanza en la repertura de la paritaria, no sé, hubo un compromiso del Ministro, no sé si en ese sentido se va a cumplir o no, pero se tendrían que reunir próximamente. Sí, ya tuvimos una reunión y vamos a tener otra, la cual se le pidió justamente los cinco sindicatos nacionales, se le pidió la reapertura de la paritaria, pero no solamente en la parte salarial, nosotros estamos trabajando por un convenio colectivo de trabajo, que es fundamental para la rama docente, estamos trabajando en la formación, en lo que es el Info, o sea, hay un montón de partes en la paritaria que se puede seguir avanzando, aunque en una estemos más en discusión, en las otras se puede avanzar.